Ciudad de México, Marco Antonio Ruiz, técnico del Tri Sub-21, aseguró que la selección que dirige no se verá afectada por ausencias de elementos que estuvieron en el torneo Esperanzas de Tulón y que no fueron prestados por sus clubes para disputar los Juegos Centroamericanos y de él. Caribe Barranquilla 2018, también puede leer, Matías Almeida estaría dispuesto a dirigir a la selección argentina, entiendo perfectamente que los jugadores son de los clubes y tienen compromisos y prioridades, son jugadores que están participando ya en primera división y eso me da mucha alegría, explicó Ruiz en conferencia. México Sub-21 participó en el torneo Esperanzas de Tulón. Foto AP también puede leer, Dianini Tavares deja santos y jugará en el fútbol de Arabia. Sabíamos y lo platiqué con ellos que algunos de los que estuvieron en Tulón probablemente no iban a estar en Centroamericanos y los que se quedaban tenían que mantener un mismo nivel. No me puedo sentar a pensar que hubiera sido, el grupo quedará completo el lunes cuando se sume Sebastián Córdoba, del Necaxa. Luego que apenas ayer llegaron Carlos Vargas y Diego Lainez, del América, y José Ávila y Brighton Vázquez. Ayer me llegaron dos jugadores de América y dos de Atlas. Ya no más me queda por llegar Sebastián Córdoba, de Necaxa, para que pueda jugar su partido de la Supercopa y el lunes se incorpora para viajar. Ya está haciendo ejercicios, él ya venía de una etapa de rehabilitación que terminó con América. Ya tenemos el reporte de su club, y lo iremos llevando poco a poco para que pueda llegar bien al torneo. En esta nota, Deporte Fútbol Barranquilla 2018 Juegos Centroamericanos y del Caribe.